Yo estoy contento Que me des de besos y que te ríes de mi Sabes que quiero decir Ya no me miras así Decídeme, te puedo decirte Que eres lo mas bonito que he visto en toda mi vida Y sé que nunca te lo he dicho Y me da miedo confesar de lo antes Quiero estarte y algún rato tratando de decirte Que ya no puedo vivir sin ti Llevo años tratando de decirte que te amo Estoy contento de tenerte cerca, muy cerca de mí Que me digas loco, que me des de besos y que te rías de mí Sabes que quiero decir, que ya no me mires así Decirme, ven, te puedo decirte que eres lo más bonito que habéis Tanto mi vida, y sé que nunca te han dicho y me había confesado antes Quiero estarte y algún rato tratando de decirte Que ya no puedo vivir sin ti Llevo años tratando de decirte que te amo Esta noche es tan loca como yo Esta noche Esta noche es tan loca como yo Esta noche es tan loca como yo Esta noche es tan loca como yo